Manuel Martínez, para servirte. ¿De dónde es Manuel? Yo soy de Golfito, pero ahorita estoy viviendo San José y pertenezco al grupo Atillo Room de San José. ¿Cuántos atletas vienes de Atillo? Mira, por el momento solo yo vine porque allá en San José somos 35 y todos andan en diferentes competencias. Allá en San José, entonces hoy me tocó venir aquí solo a mí. ¿Cómo sintió la competencia? Mira, la competencia como siempre, dura, exigente, pero muy linda. ¿Cuántas ediciones ha corrido? 13. ¿Cómo estuvo el tiempo? El tiempo lo hice bien, 1.54, sí, la verdad que me sentí muy bien. ¿Y categoría? Estoy máster, sí, en veterano máster. ¿Eso quiere decir que tienen cuántos años? Tengo 51, sí, 51 añitos de estar de edad y tengo 10 años de estar corriendo. Perfecto, ¿qué representa el atletismo para usted? Para mí el atletismo representa todo, sí, disciplina, ser mejor persona, todo, todo, para mí el mejor deporte que hay ahorita para mí, sí. Perfecto, felicidades y éxitos. Sí, gracias y un saludo ahí al profesor, a Eric Brenes y a Sonia Montero, que es la de gimnasio, para que, ahí, muchas gracias por todo. ¡Gracias!